¿Qué es la configuración electrónica? La configuración electrónica significa ordenar a los electrones, colocar a los electrones, ir paso a paso, poco a poco colocando los electrones. Ahora, ¿en qué se va a basar ella? Quiero que recuerdes y lo sepas y lo tengas presente, que los electrones no se llenan por niveles, los electrones no se llenan por sus niveles, los electrones no se llenan por orbitales. ¿Está bien? Quiero que recuerdes eso. Los electrones se van a llenar por orbitales. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, el orden creciente a su energía, ¿no es cierto? Mejor dicho, ¿no? Mejor dicho, a ver, para que me entiendas mejor, a ver. Todo va a depender bastante de la energía, muchachos. ¿Correcto? Los electrones tienen energía. Entonces, los electrones, muchachos, se van a ordenar ahora según el principio de Aufbau, llamada construcción. Y se ordenan, jóvenes, de acuerdo a su energía relativa. Entonces, rebobinamos, mira. Los electrones se van a ordenar por energía. No se ordenan por niveles, ni subniveles, ni orbitales. A pesar que nosotros vemos en la configuración, en la distribución, vamos a ver niveles y subniveles. Pero, sin embargo, no se ordena de esa manera. Es una consecuencia, nada más. La ordenación de los electrones jóvenes es de acuerdo a su energía. Recuerda, de acuerdo a su energía. Así lo dijo Aufbau. Es una terminología alemana que significa simplemente construcción. ¿Correcto, sí? Nosotros lo conocemos, por ejemplo, como el diagrama de la regla de Sarrus, ¿no es cierto? O también el diagrama de Möller. ¿Correcto, sí? Bueno, realmente el diagrama de Möller se refiere a este cuadrito que está acá, donde toda la distribución lo tiene en la parte central. De tal manera que cada columnita, cada columnita, cada columnita, cada columnita representa un nivel. Por ejemplo, él sería, Jorge, el primer nivel. Segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel, quinto nivel, sexto nivel y séptimo nivel, muchachos. De esa manera, mira, ¿está bien? Y de igual manera, como se llama nivel, se llama capa. Por ejemplo, por acá tiene la capa K, la capa L y la capa M, la capa N, la capa O, la capa P y la capa Q, ¿está bien? O sea, yo le puedo llamar nivel o le puedo llamar capa, recuérdalo. Le puedo llamar nivel o le puedo llamar capa, recuerda eso, ¿está bien? Ya, por este caso. Jóvenes, cada columna, ojo, cada columna representa a un nivel. Cada columna, muchachos, significa a un nivel, recuérdalo eso, ¿está bien? En esta zona central está toda la zona de la distribución. En esta zona del medio se encuentra toda la zona de la distribución, ¿correcto o sí? Por ejemplo, acá tenemos el subnivel S, ¿no? Que tiene como máximo un par de electrones. El subnivel P, que tiene como máximo 6. El D, que tiene 10 y el F, que tiene 14 como máximo, ¿está bien? Según la distribución decimos, primero vamos a la derecha, luego abajo, luego subimos, luego bajamos. Subimos, bajamos, subimos, bajamos, subimos, bajamos, subimos, bajamos, subimos, ¿correcto o sí? De esa manera, jóvenes, hablamos sobre la llamada distribución, no te vayas a olvidar, ¿correcto o sí? Ahora, en la parte inferior, muchachos, se coloca el número de electrones. Por ejemplo, en el S que está aquí sería 2, el P sería acá 8, el D sería 18, la cuarta sería 32, acá sería 32, acá sería 18 y acá sería, jóvenes, 8 nada más. ¿Correcto o sí? De esa manera, mira, ¿está bien? Chicos, colocar los electrones significa primero colocar en el 1S, luego colocar en el 2S, luego en el 2P, luego en el 3S, luego en el 3P, luego en el 4S y así sucesivamente, ¿de acuerdo o no? ¿Sí? ¿Ya? Por si acaso. Chicos, hay una regla práctica para ella, hay una regla práctica para ella, una neumotécnica para ella, que nace de la siguiente manera, mira. Primero en el S, luego viene SPSP, ¿está bien? Luego viene SDP, SDP. Si tú te das cuenta, se va repitiendo algo, ¿sí o no, chicos? Y si se va repitiendo algo, le podemos dar alguna forma, ¿sí o no? Míralo otra vez, mira. Primero en el S, ¿sí o no? Luego viene SPSP, pregunto, ¿se repite algo? ¿O no? Claro que sí, muchachos. Luego viene, mira, SDP, SDP, ¿viste, viste, viste? Se volvía a repetir, jóvenes. Luego viene SFDP, SFDP, y se volvía a repetir. Y si se vuelve a repetir, jóvenes, podemos crear una neumotécnica, ¿sí o no, muchachos? Que seguramente ya muchos lo están diciendo, muchos lo están ahí practicando ya. Sí, es lo que tú estás diciendo. Vamos a colocarlo abajo, mira. Primero se irá la S. Luego viene SP, SP dos veces. Luego viene SDP, SDP, también dos veces. ¿Ya está? ¿Recuerda que sí? Luego viene, jóvenes, la última, mira. S, F, D, P, S, F, D, P, también dos veces. ¿Recuerda que sí? Sería por acá S, F, D, P, será por acá S, F, D, P, también dos veces. ¿Estamos de acuerdo o sí? No te debes olvidar, ¿de acuerdo? ¿Ya? Como una neumotécnica, entonces decimos, primero viene la palabra sí. Luego viene la palabra sopa, la palabra sopa. Luego viene la palabra se da pensión. Y se repite la palabra se da pensión. Se da pensión. Luego viene, se fue. Se fue de paseo. Y por último sería, se fue de paseo. Nada más. ¿Correcto o sí? De esa manera, pues, hablamos sobre la llamada distribución de los electrones. De esa manera, hablamos sobre la configuración de los electrones. ¿Correcto o sí? Ya no te debes olvidar. ¿Ya? Ahora, escúchame bien. Como una neumotécnica, con lo cual lo hacían, sí, sopa, sopa, se da pensión, se da pensión. Se fue de paseo, se fue de paseo. Claro, hay muchas formas de decirlo, porque estás diciendo otras cosas. Sí, es la verdad. Tú lo puedes decir de diferentes maneras. Lo importante es que tú te acuerdas. Porque acá también sale, mira, se fue de parranda. También sale, por ejemplo, ¿no? Y algunos jóvenes por ahí, como estando bien la onda y la profe, también sale, se fue de perreo. Sí, estás pensando eso seguro, ¿no es cierto? También sale, ¿no? O mejor todavía, como peruanos que somos, mira, sí, soy peruano, soy peruano, soy del Perú, soy del Perú, soy del Perú, soy el futuro del Perú. ¿Correcto o sí? Por eso te digo, hay tanta forma de decirlo, muchachos, ¿no? Claro, estás pensando por ahí, ¿no? Sí, profe, también sale uno, sí, papi, sí, papi, sí, duro, papi. No, pues eso ya es una malcriadía, ¿no es cierto? No te pases, pues. ¿Ya? Solamente peruanos, mira. Sí, soy peruano, soy peruano, soy del Perú, soy del Perú. Soy el futuro del Perú y soy el futuro del Perú. ¿Correcto o sí? Ahora sí, a veces de repente te puedes olvidar, profe, ¿cómo dijo que por acá? Ya, mejor, la regla práctica que está en todos los libros académicos, creo. ¿Sí? Sopa, sopa, se da pensión, se da pensión, se fue de paseo, se fue de paseo, nada más. ¿Está bien? Eso es lo que más se practica, ¿de acuerdo? Pero vertemos nosotros a los problemas, a los ejercicios, a ver, ¿cómo sería, muchachos? Vamos, ¿cómo sería para los ejercicios? Vamos. Por ejemplo, me dice, hay 11 electrones del último nivel del azufre 16. Aplicamos la regla práctica, ¿verdad? La neumotécnica. Sería, primero sería así. Así, luego viene sopa, luego viene sopa, luego viene cera, pensión. Ahí no más, ahí no más, ahí no más. No es necesario colocar toda, ¿no? Simplemente medir que sea 16. El S toma 2, el S toma 2, P toma 6, el S toma 2, P toma 4, nada más, súmalo, mira, a ver. 2 más 2, 4, más 6, 10, más 2, 12, más 4, 16. ¿Correcto o sí? ¿Estamos de acuerdo? Los demás los borramos. Ya está, ¿correcto o sí? A ver, colocamos los niveles, a ver, colocamos los niveles. A la primera S, colócale la unidad, a la primera P, colócale el 2, a la primera D, no hay. Si no hay, lo dejamos ahí nomás. Orden correlativo ahora. L, S, no, no, S. Viene el 2S, viene el 3S, ¿no? En orden nada más. Primero rellenas todas las S, luego rellenas todas las P. 2P por acá, 3P por acá, y tu serucho se acabó, muchachos, ¿está bien? Pero ojo, me están pidiendo algo más. Me están pidiendo a mí ahí los electrones del último nivel. Primero lo primero. ¿Quién me da los niveles? El 1, el 2, el 2, el 3 y el 3. Ellos me dan los niveles. Ellos me dan los niveles, ¿está bien? ¿Cuál es el máximo nivel acá? A ver, el tercer nivel. Él viene a ser el máximo nivel, el tercer nivel. Pero ojo, cuidado, no te confundas. No solamente él es el tercer nivel, sino también él. Porque ahí se dice, profesor, sale 4. ¿Por qué? Porque dice P4, profesor. Pero P no es nivel. P es su nivel. Cuando tú hablas de nivel, hablas del 3 que está aquí. Pero ese 3 que está acá también corresponde a él, porque ambos son del mismo nivel. O sea, ambos están en el tercer nivel, muchachos. Por lo tanto, entonces, jóvenes, acá serían simplemente 6 electrones. Acá serían 6 electrones, nada más. ¿Correcto o sí? No te vayas a olvidar. ¿Estamos de acuerdo? De esa manera hablamos sobre la configuración. Vamos con la otra, vamos. Determine los electrones de la última capa del bromo 35. A ver, chicos, bromo 35. A ver, cerruchemos a ver a bromo 35. ¿Correcto o sí? A ver, sería por acá, sí. Sería por acá sopa. Sería por acá sopa. Luego viene, se da pensión. Se repite, se da pensión. ¿Cuánto tiene que sumarme? 35. Coloquemos los 35. S es 2. S es 2. P es 6. S es 2. P es 6. S es 2. D es 10. Súmelo hasta ahí. 2 más 2, 4. Más 6, 10. Más 2, 12. Más 6, 18. Más 2, 20. Más 10, 30. Hasta ahí sería 30. Quiero que sea 35. Ah, está faltando 5, ¿sí o no? Y el 5 que está acá. Lo demás lo borramos. Lo anterior lo rellenamos. Lo anterior lo rellenamos. Mira. A la primera S, colócale la unidad. ¿Está bien o no? Primero, a la primera P, colócale el 2. A la primera D, colócale el 3. ¿Está bien o no? Primero, colócale los números patrones, los que mandan. Luego viene el relleno. Si él es el 1S, todas las S. 2S por acá, 3S por acá, 4S por acá. 2P por acá, 3P por acá, 4P por acá. ¿De acuerdo? ¿Sí? No te voy a desolidar. ¿De acuerdo? Ya, por este caso. De esa manera, jóvenes, hablamos de la distribución electrónica. Ah, estamos hablando. Me piden de la última capa. Recuérdalo, recuérdalo. Ella es primera capa, segunda capa, tercera capa, cuarta capa. ¿Está bien o no? Si me hubieran preguntado cuántos niveles tiene ese átomo, la respuesta sería 4, porque tiene 4 niveles. Y si me piden ahora los electrones de la última capa, se refiere a los electrones del último nivel. O sea, del cuarto nivel. ¿Está referido a quién? Está referido a él y a él. Ahí no. ¿Estamos de acuerdo así? Ya está. ¿Cuántos electrones tiene ella? Tiene 7 electrones, si no, jóvenes. Entonces, el número de electrones sería 7, muchachos. Simplemente sería 7, nada más. Ya está. ¿Correcto? ¿Sí? No te vas a olvidar, ¿ya? Vamos con la otra vez. Hay de los electrones principales del teluro 52. Ojo, teluro 52. Hay que hacer luchar el teluro 52. Un poquito más grande que el anterior. A ver, vamos. Sería por acá. Sería, sí. Sería sopa. Sería sopa. Se da pensión. Se da pensión. Se fue de paseo nomás. ¿Cuántos niveles tiene que sumar? Me tiene que sumar 52. Coloquémoslo 52. A ver, vamos. 52. Sería 2. Sería 2. Sería 6. Sería 2. Sería 6. Sería 2. Sería 10. Sería 6. Sería 2. Sería 10. Sería 6. Sería... Creo que me pasé ahí. Solo 52. A ver, sumemos. A ver. 4 más 6, 10. Más 2, 12. Más 6, 18. Más 2, 20. Más 10, 30. 36. 38, 48. Ya. Hasta acá hay 48. Quiero que sea 52. Si tengo 48, pero quiero que sea 52, me está faltando 4. O sea, acá sería 4, muchachos. Los demás ya no están. Los demás ya fueron, ya mira. Ya está. ¿Cuántos? Ahí nomás. Está ahí o no. Colócale ahora los niveles. A la primera S, colócale la unidad. La primera P, colócale el 2. La primera D, colócale el 3. La primera D, colócale el 4. Ah, ya no hay. Ya. Una vez que coloque los números patrones, porque son los que inician, colócale después en la forma correlativa. 1S. 2S por acá. 3S por acá. 4S por acá. 5S por acá. 2P acá. 3P por aquí. 4P por aquí. 5P por acá. 3D por acá. 4D. Entonces, Rucho, se acabó, muchachos. Nada más. Pero ojo. No, me están pidiendo electrones principales. Y si yo voy a hablar de electrones principales, me refiero al P nada más. Se refiere al P nada más, ¿no? Porque ese Sharpe principal se refiere a ellos. El D difuso, recuérdalo. Estamos hablando del principal P nada más. Acá sería el P. Acá sería el P. Acá sería el P. Acá sería el P. Ya está. ¿Cuánto me suman ahí? 6 más 6 más 6. 18 más 4, 22. 22. 22 electrones. Estamos de acuerdo, sí. Ya está. No te voy a olvidar. Correcto? De esa manera hablamos de lo que me están preguntando nada más. A ver. Ejemplo número, problema número 4. A ver, vamos, chicos. Ejercicio número 4. Determine los electrones Sharpe del plomo 82. Y es un poco más grande ella. Sharpe. 82. Vamos, sería por acá. Sí. Sopa. 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 Será pensión. Será pensión. Ojo. Se fue. Se fue de paseo. Se fue de paseo. ¿Cuánto tiene que sumarme? Me tiene que sumar 82. Coloquemos la B. A ver. Decimos. El S sería 2. Sería 2. Sería 6. Sería 2. Sería 6. Sería 2. Sería 10. 6. 2. 10. 6. 2. 14. 10. A ver. Vamos a sumar hasta allá. 2 más 2. 4 más 6. 10 más 2. 12 más 6. 18 más 2. 20. 30. 36. 38. 48. 54. Hasta acá hay 54. 54 más 2 sería 56. Más 14 sería 70. Más 10 sería 80. ¿Cuánto me falta porque sea 82? Solamente 2 nada más. ¿Está bien? Por lo tanto termina en pedos. ¿Correcto o sí? Ya está. Lo demás lo borramos. A ver. Vamos, chicos. Vamos. Lo demás lo borramos. A ver. Lo borramos por acá. Decimos entonces. Vamos. A ver. Colocamos los niveles. Primera S1. Primera P2. Primera E3. Primera F4. Con relativo ahora vamos. 1S. 2S. 3S. 4S. 5S. 6S. 2P. 3P. 4P. 5P. 6D. Ahí va, ¿no? Ahora el D. 3D. 4D. ¿Ya ven? Este era el 6, ¿no? 6P. Y el 5D. ¿Ya está? Se acabó, chicos. Pero bien, ayer ahora los Sharp. El trono de los Sharp. Del S. A ver, busquemos el S. Acá sería S2. 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 Para acá también S2. Ya no hay más S. Súmalo. 2 más 2, 4 más 6, 10. 6 más 2, 8 más 2, 10 más 2, 12. Sería 12 electrones. Me piden allá, determina los electrones Sharp. Sharp se refiere al S. Por lo tanto, sería 12 electrones. La respuesta sería, número de electrones igual a 12. Nada más, muchachos. Ya está. ¿Ven? De esta manera, estamos hablando sobre la llamada configuración electrónica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!